Con una a la camioneta, con sida, cano y a un fútbol, y si la pierda mi mano, porque yo soy de los hombres, que cuando viento no hay dos. Con una camioneta, 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 con un autobús, que cuando viento no hay dos. Y si juegas y maldición, ¿por qué no les tienen miedo? Esperando a su tajero, a salirse de un caballero Dicen que vive el amigo, pues que yo bien es primero ¡Bien, Cheletica! ¡Este ha ayudado! ¡Échale, Verónica! ¡Y por más de la fe, saluditos a toda la gente que está conectando! ¡Saludos al ingeniero Quique Arco! ¡Saludos, Patito! ¡Saludos al ingeniero Quique Arco! 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 Primero Siempre 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 No puedo suportar. Estoy chingando con la modelo. Vamos a ver cómo sale. Estamos aquí improvisando en Walter's Kitchen. Estrenando el escenario acá en los musicales, en Walter's Kitchen, el gallo Giro y Verónica Denise. ¡Ahhh! ¡Los papá! ¡Qué chale bonito! Sin ensayar, a ver cómo nos queda. ¡Los papá! Me sonríe a mis amigos de los conté. El amor es ninguna pena perdida. A probar de tus besos en mi piel. Si me pasaron los perros, me caí la paz. Esclatiqué que me encontré con otro amor. Y en sus brazos fui dejando quererte. Por eso, desde el día de tu traición. Y ya hay momentos que deseamos hasta tu muerte. Acá en peligro, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Oye, mi triste soledad, me acabo ganas de gritar. Salí corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nosotros, siempre te voy a recordar. Y hoy en día a mi lado ya no estás. Donde jamás se rompe sal. Que ya no puedo soportar. Estoy odiando sin odiar. Porque respiro por la herida. Y hay Martín, y no cabe duda que también de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Echa mi genero, pique. Hasta entre los, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar a mi triste corredor, me han dado ganas de dejar de salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre los, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, estoy adiando sin adiar, porque respiro con la herida. ¡Aplausos! Acá entre los, el gallo giro. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Te gustó? ¡Sí! Ahí quedó para casita, acá entre los. ¿Qué es el video? Porque mi teléfono tiene espacio, ¿ves? ¿No te mando? ¿No te mando? No, yo te mando. Ahora sí, yo me voy retirando, saludos. Y así culmina el programa musical, Domingos Musicales Show en Vivo, con el gallo giro y Verónica de Miss. Gracias ahí en casita por recibirnos, estrenamos este programa el día de hoy, domingo 17. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, un aplauso, no sean machos, por favor. Suscríbanse a nuestros canales en casita de YouTube, Verónica de Miss Oficial y... Rayo Hero USA, así es. Gracias a todos, gracias DJ acá presente, y gracias Kiki ahí atrás de cámaras en Puro Vandamex TV. Gracias a todos. Gracias.